Hola Goody, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿qué quieres que hagamos? Lo primero que hay que hacer es poner un poco de música ¡Pon música, por favor Goody! ¿Te parece esto? ¡Bien! ¡Un tema de moda! 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 ¡Con Dice Comple out'd! ¡Un tema de moda! Me llamo Inés, ¿y cómo ves? Limpio todo una y otra vez, y esta canción me ayuda a ver. 1, 2, 3, 4 Me llamo Andrés, me gusta Inés Si me arreglo bien, por eso es Yo como no estoy arreglado, no me gusta Inés Bien, vamos a continuar Esta canción la repites varias veces Y acuérdate que el mensaje de la canción La limpieza es bien importante Y más ahora en estos tiempos Entonces, acuérdate de estarte lavando tus manos Constantemente Y tener mucha higiene Esta fue la tercera canción Ahora también te voy a hacer que pongas el video De notas y silencios De una página que se llama cuentos musicales Entonces pones cuentos musicales O pones directamente notas y silencios Y ahí te va a aparecer Bien, ya que pusiste notas y silencios Pones el video, acuérdate que empieza contando un cuento Si Este cuento, notas y silencios Te va a contar un cuento sobre las notas Yo te lo puse en el salón Y son unas negras que viven Y que tienen problemas de comunicación Y llegan los silencios Y juntando silencios con notas musicales Se logra hacer una armonía Una cosa bonita en cuestión de la música Y hay una definición de música Que dice la música Son sonidos y silencios Que se mezclan entre sí Entonces esto es bien importante Después de contarte el cuento Este, se va Se hace, ¿te acuerdas? Que se hace un juego Este En el cual Aplaudimos La nota aplaudes Y silencio brincas Y silencio brincas ¿No? Y para que sea más divertido Entonces aquí está Que sean muchas Aquí está la explicación Fíjate ¿Están listos? ¿Te acuerdas? Aplauso, aplauso Brinco, brinco Brinco, brinco Aplauso, aplauso Brinco, brinco Aplauso, brinco Aplauso, brinco Brinco, brinco Brinco, brinco Aplauso, aplauso Ok, este lo vas a hacer Es bien importante que lo hagas Porque es coordinación La coordinación es importante Entonces Hazlo por favor Invita a tus papás A que lo hagan contigo Y el que se equivoque Le ponen un castigo Hay que se coman Una cucharada de mostaza O que se coman Un huevo crudo O no sé Algo Y diviértanse Esto es para divertirse La música es para divertirse Ok Y después te vas a meter A imágenes Al buscador De Google Buscas Pones imágenes En imágenes De Disney Musical Y te van a aparecer Te va a aparecer a Mimi Te va a aparecer El Pato Donald Y no Te van a aparecer Muchos dibujos Trata de sacar copias De unos Y me vas a hacer dos Y regresando de clases Me los vas a entregar Esos dos Y después Te vas a meter A YouTube YouTube Y vas a poner Y vas a poner Cómo hacer un piano Y entonces Buscas en YouTube Cómo hacer un piano Entonces Aparece Y hay muchos Hay muchos Entonces tienes que tratar De seguir los pasos Del tutorial De cómo hacer un piano Entonces por favor Estas tres cosas Me las vas a entregar Regresando de clases Ok Te deseo mucha suerte Por favor Cuídate mucho Lávate las manos Y estamos en contacto Por este medio Este me va a dar mucho gusto Verte próximamente Cuídate mucho Y saludos en casa Hasta luego